La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días escojan algo de lo cual quieran mandar un mensaje, puede ser relacionado con cualquiera de las cosas que hablamos, el agua, la chagra, la contaminación, la deforestación, lo que sea, pero lo vamos a hacer de forma creativa. Es un pájaro que cuando dice trinca es que nos está dando un anuncio negativo y cuando hace chichichichichis, pues que es buena noticia. De ese sonido a nuestros antepasados, nuestros abuelos, era como un alerta hacia las familias, hacia la humanidad. Tanto los ticunas, los cocamas, los yaguas, somos una sola familia en el territorio. Y entre esas etnias se comparten tantos intercambios de saberes, diferentes diálogos, cuentos, historias de los ancestros. Sin o con apoyo del gobierno siempre nosotros hemos vivido manteniendo nuestra cultura y cuidando la flora y la fauna aquí en el territorio. Bueno, el tema de contaminación al río Amazonas y nosotros hemos dialogado en diferentes espacios, que el Amazonas está siendo totalmente contaminado mayormente con el tema de las basuras que realmente se arrojan al río Amazonas. Nosotros podemos decir, educamos en otras comunidades, nos ponemos de acuerdo con el municipio, pero también tenemos que entender y tener en cuenta que estamos es haciendo frontera. Por lo menos de aquí para arriba hay muchas comunidades del país vecino Perú. Y el país vecino Perú es que también arrojan muchas basuras, llámese tarros, plásticos, bolsas al río. Entonces es un tema complejo, es complicado, pero si nosotros decimos en la realidad, el río está totalmente contaminado. Que hay que mirar de qué manera podemos evitar eso. Sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Hasta ahí vamos. ¿Qué es eso? ¿Están bien en el juego de caño? ¿Palabras que les chabas? ¿Se acotó tal de caño? Lo que sea. Este es el seibo, el árbol sagrado que existe dentro de nuestra Amazonas. Este palo tiene muchísima historia. Aquí pueden mirar un pelejo, un animalito que está cogiendo las nubes, porque de aquí es el que nació, el río Amazonas, en otra versión. Y las ramas son las quebradas que nacen, las ramitas son las quebradas que hacen, aunque ahorita este hermoso palo que está aquí, es un palo que ya le están acabando también. Nosotros como pueblos ticunas, cocames y llagos de nuestro territorio, este legado prácticamente lo hemos acogido de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, que nos han enseñado que lo que tenemos, tenemos que cuidarlo, tenemos que conservarlo, porque sabemos que la naturaleza y el agua es la vida que nos da para nosotros poder sobrevivir en este territorio. Entonces, nosotros siempre hemos tenido eso en mente, hemos como pueblos indígenas, hemos tratado de cuidar y tratar de no estropear mucho la naturaleza. Hacer nuestras chagras, nuestras chagras como suces y costumbres. Entonces, como pueblos ticunas, hemos tratado de conservar nuestras costumbres todavía, nuestro dialecto, nuestro habla, todo para poder preservar lo que tenemos para que algún día no perdamos esa esencia como pueblos que somos ancestrales. Entonces, yo pienso que es muy importante cuidar lo que tenemos. Somos gente de agua. El agua es la parte, es la fuente de vida del ser humano. Si nos vamos a hacer una chagra, pues siempre tenemos la costumbre de sembrar como 5 o 10 plantas en las nubes para que la selva no se va deteriorando. La selva es como un mundo organizado, cada espacio tiene su propio conocimiento y eso hay que conservarlo. La selva es como un mundo organizado. ¡Agua! ¡Muente! ¡Gracias! ¡Bravo!